Hola amigas, queremos saludar también los pasantes, enchantes y ales del próximo año y voy a agradecer a la familia Babali, nuestro amigo, nuestro compadre de años, con Alfredito, y lo ponemos por la cara, con mi comadre Mónica, brazo grande ya, todos aquí, que se están percolando ya, estos caravales 19, los chuta, chuta chumeros, ok, listo, pasate el rastro, hay el sol, otro ingente original, vamos a ir gracias, en el siguiente, Rússio Gutiérrez, y aquí está, en el más que nos dejamos, el hoy aquí, a vosotros, para toda la familia, loco, tumba, celosa, 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 y aquí, a vosotros, para toda la familia, loco, tumba, celosa, 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 y aquí, a vosotros, para toda la familia, loco, tumba, celosa, 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 celosa Y no cambias amorcito, yo te olvido 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 ¡Vamos! 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 las mujeres no se hagan, ¿por qué será, doña Moni? Tuve razón grande para todas las comadres, compadres, genitos, de un futuro mismo, comadre Mónica, y seguimos acá otra vez. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante en la música, así va a lo que se enseña como siempre, para todos los amigos observados de todo Bolivia y el mundo en ese año 2019. Sonido Luisa Castillo, en la escena de producciones de YouTube, un cariño para ustedes, como siempre, seguimos bailando. Ahí están los amigos. ¡Cayuma! ¡Arriba, Cayuma! ¡Cayuma! ¡Ahí está, Caya! ¡Amor! ¡Amor por el mío! ¡Amor a quienes han sido! ¡Y dejen a una vez, amor! ¡Vos traigan a la final! ¡Y aquí está! ¡Un chico, un chico, un chico! ¡En contra de aquí! ¡Tomo! ¡No! ¡Un chico, un 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 chico. ¡Viva! ¡Azay! ¡Ey! ¡Azay! ¡No! 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 ¡Demascido! 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 ¡Aven! ¿Quién lo dice? ¡Avejamos, dice! ¡Voy! ¿Quién lo dice? ¿Te amarillo? ¿Por qué me quieres? Si tu vida me tiene de ti Sonrías con el principio de mi cabeza Ahora y tú en tu dimensión Te desmantilaste, amor prohibido Y a tu nombre de pies, te desmantilaste de desmanjarte, amor de otro, ya no te muertes, no es remedio. no 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 y 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 ¡Vamos! y 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 ¡Suscríbete al canal!